El área de producción y desarrollo local del municipio visita a comerciantes y emprendedores del distrito para conocerlos aún más. Gracias por recibirnos. Pellegrini produce. Nosotros hace un año y medio arrancamos con esta empresa, es una fábrica de quesos, trabajamos 2.000 litros diarios de leche, con la forma tradicional, con utilización tradicional, un moldeo manual. Estamos en una producción de 60 quesos por día, más o menos. Trabajamos 5 familias. Producimos el queso de postre, el pate gras, castra colorada o mar del plata, el queso cremoso, el queso de fiambre, la barra, y el queso sardos de rallar. Hace un año y medio arrancamos con la producción. Hoy por hoy somos 5 trabajando, están distribuidos en la sala de envasado, salmuera, y somos 3 en el área de producción. La producción en sí, alrededor de 6 horas, 5 horas, y las otras 2 a 3 horas la dedicamos a limpieza y el preparado del queso para la venta. Todos los días, salvo el domingo, que venimos o él o yo a meter queso, y bueno, a retirar leche y a limpiar algo que haya quedado. Los chicos tienen un franco, como debe ser, tienen sus vacaciones también. La comercialización, sí, en la zona, mis papás es el que distribuye, y sí, hemos notado además de un crecimiento de la infraestructura, y todos los beneficios que tenés. De a poco hemos sumado, sí, una tina, ahora dentro de 50 o 60 días traen un pasteurizador, para mejorar la calidad del producto. Nosotros producimos en Pellegrini. El área de producción y desarrollo local del municipio visita a comerciantes y emprendedores del distrito para conocerlos aún más. Gracias por recibirnos. Pellegrini produce.